¡Un pueblo de gran sueño! ¡Ya lo tienes que saber! ¡Tenemos presidente! ¡Tenemos a Rafael! ¡Sigue luchando, mi admirable presidente! ¡Como lo has hecho! ¡Nunca te rindas y te brotes de toda la fuerza del mundo! ¡Para seguirlo luchando! ¡Y te voy a pedir un favor grandísimo! ¡Y espero que me lo cumpla! ¡Como has cumplido todo lo prometido! Mis deseos son que me regales una beca Este es el último año de mi estudio ¡Estoy en una escuela! ¡Y mis padres están viejos! ¡Para seguir el colegio! ¡Y espero que me lo cumplan! ¡Como usted dice, hasta la victoria siempre! ¡Mi querido presidente! ¡Somos presidente! ¡Tenemos a Rafael! ¡Somos presidente! ¡Tenemos a Rafael!